Música Buenas tardes, que bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. El movimiento campesino dominicano se quejó por las condiciones en que, según denuncian, viven los medianos y pequeños productores agropecuarios en el país. Aseguran la falta de planificación y apoyo por parte del gobierno los ha llevado a la ruina. No negamos que la visita sorpresa tenga algún impacto, pero son muy limitadas, muchas veces sin planificación. Y cuando el gobierno va a una comunidad a hacer una visita sorpresa, hay más de 500 comunidades que lo esperan. Entonces, con la visita sorpresa no se van a resolver todos los problemas. Aseguran la situación ha llevado a muchos a emigrar y abandonar el campo por las condiciones de pobreza, poco acceso a educación y servicios básicos. Anunciaron una serie de movilizaciones por conmemorarse este miércoles 15, el Día del Agricultor. En una hora volvemos con más información. Siga en sintonía con nosotros. Música Música